¿Sabías que los condilomas son verrugas que usualmente aparecen en los genitales pero que también pueden aparecer en la boca? Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante, vamos a hablar de los condilomas, esa enfermedad que una vez que llega no desaparece, que puede ocultarse, que muchas veces hay una dilución del virus que los produce pero que en cualquier época, que en cualquier tiempo puede aparecer. En mi consulta recuerdo una señora de 85 años que llegó con verrugas en los genitales, hicimos un examen y el reporte fue condilomas por el virus del papiloma. Esta señora de 85 años me comentaba, doctor, hace 50 años, cuando yo tenía 35, mi esposo falleció y yo tengo 50 años de no tener relaciones sexuales. ¿Cómo es posible que ahora, después de tanto tiempo, vuelva a aparecer ese virus? La explicación es porque el virus del papiloma puede esconderse. En algunas ocasiones el virus se diluye, puede prácticamente desaparecer, por decirlo de alguna forma, pero muchas veces la persona continúa como portadora. Y este virus sigue allí. Cuando se bajan las defensas, cuando la persona de pronto tiene un estado inmunológico bajo, aparece nuevamente ese virus. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico, ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Quiero decirle a todos que estoy transmitiendo desde todas mis redes sociales, donde me puedes encontrar como Fidel Plata, ginecólogo, desde mi página de Facebook, desde mi página de Instagram, desde mi página de YouTube. Y quiero saludar a todas las personas que me están viendo en este momento. Por eso quiero pedirte el favor que compartas este video para que muchas personas puedan saber de los condilomas. A veces no es fácil hablar de estos temas y menos con nuestros hijos, menos con los adolescentes, con personas que de pronto ellos dicen que todos lo saben y resulta que de pronto no. Por eso es importante que etiquetes a tu hijo, a ese sobrino, a ese adolescente que de pronto tú consideras que debes saber acerca de esta enfermedad de transmisión sexual que son los condilomas. Condilomas que son producidos por el virus del papiloma y que te recuerdo que el virus del papiloma es el responsable del cáncer, no sólo de cervis en las mujeres, sino también de pene en el hombre, de la garganta, de la boca, de la vulva, de la vagina, del ano. Quiero saludar a todas las personas que me están viendo y pedirles que me envíen estrella. Lady Tatiana Silva desde Jamundí, a Elena Malavé, a Elisa Olive le mando un saludo muy especial. Quiero pedirle el favor a todos que me escriban de dónde me estás viendo. ¿De qué ciudad? ¿De qué país? ¿De qué parte del mundo estás conectada o conectado para poder saludarte? A Clarita Rodríguez le mando un saludo, al igual que a Alba Rosa Pino, a Simona Méndez, a mi hermano Roberto Plata en su gran Academia del Color le mando un saludo muy especial para todas esas personas que quieren aprender el arte de la colorimetría. ¿Qué es esto? Ponerle color al cabello, ponerle brillo. Puedes buscarlo en su página de Facebook Roberto Plata Colorista. También a mi sobrino Roberto Fernando Plata le mando un saludo muy especial. A Luz Mery Cadena, a Sandra Granados, Tania Angulo, a Dolores Alcibar desde Ecuador, Ana Sánchez, a Juana Francisca desde Costa Rico, Ana Machado, a Vanessa Rivera desde El Salvador, Elisa Olivo le mando un saludo muy especial. Quiero por favor que todos los que me están viendo en este momento compartan la transmisión. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir para que muchas personas puedan estar en este tema muy importante. Este tema que puede afectar tu salud, este tema que de pronto llega a tu vida y que tú no lo esperas. Porque una de las situaciones que generalmente vemos es que la mujer de pronto está allí en la casa, está bien. Yo la veo en mi consulta, una mujer seria, una mujer que sólo tiene su esposo, pero que de pronto el esposo tuvo una relación anterior y allí cogió el virus del papiloma y de pronto aparece. O una mujer que de pronto tuvo una relación anterior a su esposo, a su pareja actual y de pronto aparece este virus. Por eso es importante saber del virus, el virus del papiloma, que existen más de 200 clases y de esas más de 200 clases hay unos subtipos, el subtipo 6 y 11, que produce unas verrugas que se llaman condilomas y que esos condilomas aparecen como unas verruguitas alrededor de los genitales. Pero lo característico es que estas verruguitas que son por transmisión sexual también pueden aparecer en la boca por sexo oral. También esas verruguitas pueden aparecer en diversas partes del cuerpo, es decir, también en la garganta, también en la boca, pueden aparecer en diferentes sitios. Entonces tenemos que tener claridad que el virus del papiloma puede atacar el ano, el virus del papiloma puede también estar en la vulva, puede estar en la vagina, el virus del papiloma puede estar en el pene del hombre. Por eso es importante entender que a veces el preservativo no te va a proteger. Primero porque el preservativo te protege un 80% y segundo porque hay áreas en las que tú no vas a poner esa barrera que se llama preservativo. Por eso aquí es importante entender con quién vas a tener sexo, con quién vas a tener intimidad, a quién le vas a entregar las llaves de este templo, porque muchas veces nos confiamos y creemos que con la persona que estamos está solo con nosotros y de pronto no es cierto. Hoy estamos hablando de los condilomas que son unas verrugas que generalmente es una enfermedad de transmisión sexual y que es transmitida por el virus del papiloma. Existen más de 200 subtipos y la gran mayoría no producen sintomatología. Es decir, una mujer puede tener el virus del papiloma y no se da cuenta. Muchas veces el hombre es portador y por ser portador no le produce ningún tipo de sintomatología a él. Pero cuando tienes sexo con su esposa puede transmitir esta infección y entonces lo observamos en las mujeres. En mi consulta vemos mujeres que solo han tenido una pareja que es su pareja actual y de pronto el virus aparece. Por eso es importante que la mujer se haga su citología periódicamente o que se haga el test de HPV, que es muy sencillo. Se toma una muestra en el cuello de la matriz y ahí miramos realmente qué sucede. Una de las situaciones que debemos tener claro es que este virus puede aparecer en cualquier parte y que muchas veces la mujer puede tener más de un subtipo. Es decir, una mujer puede tener el virus del papiloma número 6 y de pronto esto le produce verruguitas, condilomas, pero también puede tener el 16 o el 18 que son los que se relacionan con el cáncer de cuello de la matriz. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que es condilomas. Quiero pedirle a todas las personas que en este momento me están viendo, casi mil personas, que compartas este video. Comparte este video para que muchas personas se concienticen de lo que es responsabilidad en el sexo. Estamos en el mes de la mujer y quiero enviarle un saludo muy especial a todas las mujeres. Las mujeres sin ellas no habría vida. Son novia, son esposa, son tías, son abuelas, son primas, son amigas. Es decir, todos los roles la mujer los ocupa y los hace con lujo de detalles. Además, siempre están allí como nuestra ayuda idónea. Siempre están allí como esa compañía. Siempre están allí como esa almohada que nos aconseja. Porque a veces cuando no sabemos tomar una decisión decimos, déjame consultar con mi almohada. Y vamos a eso donde esa persona que nos sirve de compañía para que nos dé su opinión, que nos dé un consejo. Y siempre ese consejo es el que sirve por una razón. Porque las mujeres tienen un sexto sentido que los hombres no tenemos. Por eso es importante escuchar a la mujer. Pero quiero decirle algo a las mujeres que me están viendo en este momento. La mujer tiene que exigir preservativo. Si tú, mujer que me estás viendo, saliste con alguien y te dice, es que yo no traje preservativo, no hay sexo. Porque a pesar de que el preservativo no te va a proteger en un 100%, si va a disminuir la incidencia, la probabilidad de que cojas este virus. Por eso es importante que la mujer sin pena se apropie de su sexualidad y que diga, quiero disfrutar, pero con responsabilidad. Si no te pones el preservativo, no podemos estar. Así el hombre diga lo que diga. Piensa algo sencillo. Si un hombre se acuesta contigo sin preservativo, él lo está haciendo también con todas las mujeres con las que ha estado. Entonces esto se convierte en una cadena. Un hombre que está con una mujer puede adquirir cuatro subtipos y después se acuesta con otra y tiene tres más y van siete. Y después se acuesta con otra y coge tres más y van diez. Y cuando tienes esto contigo, te transmite toda esta cantidad de virus del papiloma. Este tema es un tema muy importante, por eso quiero pedirle a todas las personas que me están viendo, más de mil personas, que compartan la transmisión. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir. Etiqueta a ese familiar, a esa persona que de pronto está en la adolescencia disfrutando y experimentando y se le olvida que enfermedades como esta una vez que la coges nunca se te va a quitar porque se pegan por contacto. Es decir, simplemente el contacto de los genitales con la boca puede transmitirlo. Simplemente el contacto de genitales con genitales, es decir, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer puede transmitir esta infección que se llama condilomas. Y estos condilomas pueden desaparecer y luego volver a aparecer. Es decir, esto es un regalo que te deja alguien, un regalo que definitivamente es negativo porque cada vez que el virus se active te va a volver a salir y te va a atormentar. Es parecido al herpes, que también te da como unas vejillitas en los genitales y que te rasca, que te pica, que te produce realmente muchas molestias. A veces la vida desenfrenada de muchas personas, sobre todo irresponsable por no utilizar preservativos y no mirar con quién te acuestas, puede terminar en esto. Cada uno de nosotros conocemos de qué somos capaces. Por eso, si tú me estás viendo, sabes que cuando tomas, sueltas el control, no tomes, ten mucho cuidado. Porque a mi consulta llegan muchas mujeres que luego de estar en una discoteca, de estar con las amigas disfrutando, de estar bailando, conocieron a alguien en esa discoteca y amanecen con esa persona. Y muchas veces ni siquiera utilizaron un preservativo. Es decir, ahí viene una enfermedad de transmisión sexual. Pero no contento con eso, también te puede dejar un embarazo no deseado. Entonces terminas tomando pastillas del días después, pastillas que son abortivas y que toda la vida vas a tener ese trauma de que perdiste hijos, que botaste hijos. Por eso aquí lo importante es entender que la responsabilidad es realmente la palabra clave. Tú tienes todo el derecho de apropiarte de tu sexualidad, de disfrutar sexo, de decidir con quién vas a estar. Quiero mandarle un saludo a Jocelyn Ongeda, a Ana Jaurique. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que me están viendo. Ana Jaurique dice, ¿y el hombre cómo se diagnostica? Esta pregunta es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente en el hombre el virus no produce sintomatología. Entonces observamos que la mujer coge la enfermedad, la mujer puede hacer síntomas y empieza con las verrugas y cuando el hombre se hace el examen no le sale nada. Entonces el hombre enseguida dice, entonces tú me estás siendo infiel. No, el hombre puede ser el portador asintomático y transmitir esa infección a la mujer. Por eso es importante que tú que me estás viendo sepas con quién estás. No te dejes llevar solamente por lo que estás viendo ante tus ojos. A mi consulta llegan mujeres que me dicen, yo lo revisé y estaba limpiecito, ¿no? Puede estar limpiecito, pero así no es. Mili Rivera le mando un saludo a Janet Granda, le mando un saludo a todas las personas que me están viendo y quiero pedirles un favor a todos. Que me escribas de dónde me estás viendo, de qué ciudad, de qué país, de qué parte del mundo. Además que me envíes estrellas. Allí donde dice estrellitas, que me envíes estrellas para que se amplíe la banda del internet y pueda yo verte aquí en pantalla y saludarte y que compartas este video. Tenemos más de mil personas en vivo desde todo el mundo y quiero pedirle a todos que me compartan la transmisión. Hania Arroyo, Elisa Olivo, le mando un saludo a Luz Marina Ortiz desde Soledad, a Grisel Suárez, a María Montenegro desde Ecuador, le mando un saludo a Lupita Tapia, a Luz Marleni desde Perú, a Estela Obando, Ángela Reyes, a Ligia Hernández desde Nicaragua. Es importante entonces que si tú que me estás viendo observa que tienes una verruguita, sobre todo en los hospitales, acude al médico. Acude al médico para que te revise, acude a tu ginecólogo para que él identifique si lo que tienes es o no el virus del papiloma. Una colposcopia es un procedimiento muy sencillo. Lo hacemos en mi consultorio, introduzco un espéculo y con una cámara que tiene un lente de aumento yo empiezo a mirar todo lo que está allá adentro. Tú misma te vas a mirar en un televisor que está allí. Es decir, tú misma vas a ver cómo tienes realmente los genitales en la parte de tu vagina y el cuello de la matriz. Y si vemos que hay lesiones del virus del papiloma, podemos tomar una muestrecita. La videocolposcopia es un procedimiento muy sencillo y muy económico. Si tú estás en Barranquilla, en el Atlántico y deseas hacerte una colposcopia, puedes escribir o llamar al 301-372-3372. Ese es el teléfono de mi secretaria y puedes agendar una cita para una videocolposcopia. Pero también es importante que te hagas tu citología periódica porque en la citología podemos mirar qué tipo de células hay allí. Es decir, en este mes de la mujer es importante recordarle a la mujer y a los hombres para que incentiven a las mujeres a hacerse su chequeo anual. Y ese chequeo anual es muy sencillo. Una ecografía transvaginal para ver el útero y los ovarios. Recuerda que en el útero puede dar cáncer. Recuerda que en los ovarios puede dar cáncer, que pueden tener quistes en los ovarios, que pueden tener tumores en los ovarios. Una ecografía transvaginal una vez al año. Una videocolposcopia para mirar cómo está la vulva con sus labios mayores y menores, para mirar cómo está la vagina y para mirar cómo está el cuello. Y una citología para ver cómo están las células de allí. Es importante ese chequeo. Recuerda que los genitales te van a ayudar a tener hijos, pero también te van a ayudar a sentir placer, a disfrutar tu sexualidad, que realmente es muy, pero muy importante. Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Hoy estamos hablando de un tema muy importante. Hoy estamos hablando de los condilomas, que son unas verrugas que usualmente salen en los genitales, pero que pueden salir también en la boca, que pueden salir en la garganta, que pueden salir en el ano, que pueden salir en la vulva, en la vagina o en el cuello de la matriz o en el pene del hombre. Y que es importante cuando salen, quitarlos. Muchas veces tenemos citología que sale muy normal y la mujer puede tener el virus del papiloma. Por eso es importante hacer una colposcopia. Hemos tenido casos de pacientes que se hacen una citología y que estaba bien y tenemos un cáncer. Muchas veces porque quien la toma es una persona que de pronto estaba practicando, que de pronto no tenía mucha experiencia, que de pronto tomó una mala muestra, que de pronto se procesó mal esa muestra y obviamente el resultado varió. Por eso es importante que la mujer acuda a su ginecólogo una vez al año para revisarla. Quiero pedirle a todos que me escriban de dónde me están viendo, de qué ciudad, de qué país. Estamos hablando de los condilomas, esa enfermedad de transmisión sexual que ataca a muchas personas. Hoy tuve en mi consulta a una niña de sólo 13 años que ya inició su vida sexual y que en este momento sus genitales están llenos de condilomas. Qué terrible, qué terrible que a los 13 años una niña que no debe iniciar su vida sexual ya tenga este problema porque toda la vida ellos pueden reactivarse y volver a aparecer. Por eso es importante que todas las mujeres, que todos los hombres, que todas las mamás y todos los papás que me están viendo, entiendan que una vez que una niña se desarrolla, que empieza a menstruar, lo más probable es que enseguida empiece a ovular y si empieza a ovular su organismo desea procrear, desea tener hijos. Es algo que es de su instinto sexual. Por eso ese es el momento para empezar a conversar con ellos. Hablarle de sexo con responsabilidad. Porque a veces decimos, no, pero es que tiene 13 años, ella todavía no puede quedar embarazada. Claro que sí. Si una niña a los 10 años empieza a menstruar y a ovular, puede quedar embarazada. Llega el momento entonces de nosotros empezar a hablar sin tapujos, en una forma muy sencilla, en una forma muy suave. Y a veces tenemos que buscar unos canales que son los más adecuados. Por ejemplo, ponerle un video como este. Porque a veces nos cuesta trabajo hablar con nuestros hijos de sexualidad. Entonces a veces tenemos que o poner videos como este o hablar en tercera persona. ¿Cómo te parece que estuve mirando en la televisión y una niña de solo 13 años le pegaron unas verrugas que se llaman condilomas y que esto le pasó porque no debió empezar a tener relaciones sexuales a los 13 años y además porque tampoco utilizó preservativo. Es decir, poner ejemplos como si fuera otra persona, pero le estamos diciendo nosotros eso a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Cada año es importante que tú acudas al ginecólogo y que te hagas un chequeo. Porque esto, además de que es un problema médico, lo que observo con mis pacientes es que te produce una situación en tu sexualidad. ¿Cómo así? Claro, porque una vez que coges el virus ya tú sabes que lo tienes y cuando tú vas a tener relaciones con una pareja piensas, ¿será que se le va a pegar en la boca? ¿Será que se le va a pegar en el pene? ¿Será que tiene? ¿Y me lo va a volver a pegar? Entonces caes en un trauma, en un choque. Por eso es importante entender que debemos tener mucho cuidado con quien tenemos relaciones sexuales. Porque una vez que este virus llega, este virus te va a golpear y te va a estar recordando cada rato. Con las mujeres a veces sucede algo que siempre yo se los digo en mi consulta. Una mujer conoce a un muchacho, empieza una relación muy bonita, se conocen, luego de un tiempo deciden iniciar su vida sexual en pareja y utilizan preservativo. Pero luego de seis meses ya se conocen, consideran que la relación va a durar mucho tiempo, quizás toda la vida y cometen el error más infantil del mundo, se quitan el preservativo. Y resulta que al año, o al año y medio, o al tiempo, terminan esa relación. Y la mujer empieza una nueva relación. Pero ya va una persona con la que tuvo sexo sin preservativo. Y así en el transcurso de cinco o diez años, la mujer tiene varias parejas sin utilizar preservativo. El día que aparece el virus del papiloma y que aparecen estas verrugas, dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasó? Inclusive, me lo pegó mi pareja actual y de pronto fue la pareja anterior. Para terminar, quiero pedirle a todos que compartan este video y además que me escribas de dónde me estás viendo. Y algo importante, debemos tener una buena salud. Y para tener una buena salud, debemos alimentarnos bien, dormir bien, hacer ejercicios. Algo muy importante es que nuestra parte emocional esté realmente muy bien, para que estemos realmente sanos. Porque muchas veces estamos preocupados, angustiados, y esto nos va a nuestro sistema inmunológico. Además de esto, debemos tomar suplementos. Por eso hoy quiero presentarte este producto que diseñé especialmente para todos ustedes que son mis pacientes. Rejubel colágeno. Rejubel es colágeno tipo 1 y tipo 2. Sirve para el cabello, para la piel, para las uñas, para las articulaciones, en esas personas que sufren de dolores articulares, para la resequedad vaginal. Pero algo importante, además de que Rejubel te va a rejuvenecer, es que tiene L-Arginina que aumenta la libido sexual. Y algo importante es que tiene todas las vitaminas y todos los minerales en la dosis que tú necesitas. Un solo sobrecito. Este es mi desayuno. Yo todos los días me tomo un sobrecito con leche. Tú lo puedes tomar en leche, en agua, en jugo, en lo que tú quieras, porque no tiene azúcar. Y tiene todas las vitaminas que necesitamos para estar muy bien. Ya no tienes que estar tomando por aparte. Es decir, es el más completo y el más económico. Te voy a anotar los teléfonos allí, donde lo puedes pedir. Tenemos envío a toda Colombia sin costos de envío. Puedes escribir o llamar al 313-500-7295. 313-500-7295. Rejubel Colágeno es el colágeno más completo y más económico que existe en el mercado. Lo diseñé especialmente para ti. Cuenta con su registro en Vima y toda la garantía de que es un producto de calidad que te va a servir. Así que te invito a que lo pidas a los teléfonos que te estoy anotando allí. Para terminar, quiero decirles a todos que la vida es un regalo y que este regalo que Dios nos ha dado nos lo está dando por medio de este cuerpo que es nuestro templo, que debemos cuidarlo, que debemos protegerlo, pero que a veces nos falla un poquito la responsabilidad. Conocemos a alguien y a ese alguien le entregamos nuestra vida, nuestra salud. Porque así como el virus del papiloma puede llegar y puede producirte cáncer, pueden llegar otras enfermedades como la HIV-Sida, como la sífilis, como la gonorrea, como los condilomas, como la clamidia. Muchas enfermedades que por tú dejarte llevar por un momento de placer o por conocer a esa persona y creer que no tenía ningún tipo de enfermedad, cometiste el error de tener una vida sexual con esa persona. A mi consulta llegan muchas mujeres jovencitas con solo 20 años que ya tienen varias enfermedades de transmisión sexual y cuando indago y pregunto veo que su vida sexual ha sido un poquito desordenada. Para terminar, quiero darle las gracias a todos los que estuvieron aquí en esta transmisión, pedirte que compartas el video, que etiquetes a ese ser querido. Este video va a quedar en todas mis redes sociales y que etiqueta a esos seres queridos, a esos adolescentes, a esos hijos que tú tienes, que esta charla les puede servir. A todas las personas que me están viendo por mi página de Facebook, quiero pedirle que me sigas en mi Instagram. Fidel Plata, ginecólogo, las llaves de la felicidad te pertenecen. Tú no tienes por qué entregárselas a nadie. Tú tienes que ser feliz y compartir esa felicidad. Tu sexualidad te pertenece y también es tuya. Por eso tienes que apropiarte de ella. Por eso, como siempre te digo, para terminar, tú decides por tu felicidad.